...estar viviendo, estar sintiendo nuestra energía. Hoy vamos a disfrutar de una información, una información que nos va a permitir llegar a otro nivel. Nos va a llevar a poder dimensionar realmente lo que nosotros tenemos en las manos. Así que vamos a tener 30 minutos para poder compartir con vosotros esta información. ¡Gabria! ¡Gabria! El tema de hoy es muy interesante. Yo me ha hecho reflexionar tanto, pero fijaros, cada día lo cambiaba. Yo llegaba, he escuchado a un líder y digo, hay que cambiarlo. Y es cuando uno piensa conciencia empresarial, conciencia. Vamos a hacer un ejemplo mental. Imaginemos que tenemos una caja de cartón, ¿vale? Cogemos el reloj, un destornillador pequeño, y lo desminuzamos y metemos todas las piezas sueltas dentro de la caja de cartón. ¿Lo podemos imaginar? ¡Sí! ¿Ustedes creen que si una vez todas las piezas sueltas del reloj en una caja, yo la caja la abato y vuelve a salir un reloj? ¡No! ¿O sea, de forma inconsciente se puede crear algo? ¡No! ¿Ustedes creen que un niño, un niño de tres años, tiene la capacidad, la conciencia de crear un rompecabezas de cuántas piezas? De una. ¿De seis piezas? ¿Le podemos pedir a un niño de tres años que monte un rompecabezas de cinco mil piezas? ¡No! O sea, que realmente la creación parte de la conciencia. Es imposible crear nada si no somos conscientes. Imagínense al creador del universo. ¿Creen que creó de una forma inconsciente? ¡No! ¿Qué es lo que yo realmente me mueve? ¿Qué es lo que a mí me hace sentir vivo? Yo no puedo desarrollar un futuro, pensar un futuro de forma inconsciente. Por eso cuando hablamos de conciencia empresarial, el primer término que debemos definir es que es conciencia. ¿Pero conciencia de qué? ¿Conciencia de qué estás pensando? ¿Conciencia de cómo estás actuando? ¿Conciencia de cómo vives? ¿Conciencia de cuál es el reflejo de tu vida? ¿Cómo tú puedes influir a otro? Tú tienes que ser consciente continuamente desde que te levantas de la mañana de qué es lo que quieres de tu vida. Cuando yo veo personas, yo mismo lo he sufrido, sin propósito, que se levantan cada mañana, que van para arriba, van para abajo, y tú ves gente que se enferma, que desarrolla cánceres, gente que entra en depresión. Cuando analizas su vida, cuando yo analicé mi vida, me di cuenta que había una gran falta de conciencia. Yo no era consciente. No sabía dónde estaban y a dónde iban. Por eso cualquier empresario que se conozca parte de un nivel de conciencia. No conozco empresario, ninguno, sin conciencia. Puede estar correcta, puede ser incorrecta, pero él tiene conciencia. El otro día vi un reportaje en televisión y salía un multimillonario. Y este multimillonario tiene agua, EMIAN, ¿se llama? Bueno, unos manantiales de agua, de Perrier y todo eso. Yo de marca no entiendo nada, solo entiendo de For Life. Y de la IND. Para mi marca, la IND, por la que se acabó. Entonces resulta que este empresario lo entrevista en televisión y ese hombre estaba apasionado. Ese hombre vivía, es que el agua es importante para la humanidad. Él decía, es que el agua sin el agua. Y él no hablaba más que del agua, parecía que era lo más importante y trascendental en su vida. Tenía 70 años y él caminaba por ahí, por un bosque y decía, fíjense con este bosque, con estos manantiales. ¡Uy, Dios mío! Ese hombre vivió una pasión 70 años, 40 años trabajando con el agua. Tienes que partir de un nivel de conciencia que es lo que quiero crear porque sin conciencia no podemos crear una actitud empresarial. Conciencia empresarial. La conciencia empresarial se divide en dos partes muy importantes. La primera es la conciencia intelectual. ¿Y cuál es esa conciencia? El cómo se hacen las cosas. Cómo se crean las redes. Y nosotros tenemos una gran fortuna y es que tenemos un sistema ya diseñado. No tenemos que implementarlo, no tenemos que desarrollarlo. Ese sistema, tenemos las herramientas del sistema y tenemos las actividades del sistema. A veces uno no entiende cuando acaba de entrar dentro del negocio por qué tenemos que pasar por el proceso de ese sistema. Pero cuando tú te prescientas y analizas exactamente lo que estás haciendo es igual que cuando entras a la universidad. Nos están profesionalizando. Nos exponen a una serie de circunstancias, de formato, de información distinta para que nosotros nos podamos desarrollar y podamos aprender a crear redes de mercadeo que es lo que estamos haciendo. La segunda parte muy importante es la conciencia emocional. La conciencia emocional es cuando tú conectas con la visión. Es cuando tú tienes las actitudes, cuando tú respiras, cuando tú te ves, cuando tú te proyectas, cuando tu corazón llega. Esa conciencia, esa visión en la que tú te conectas te lleva a desarrollar otras actitudes. Te llevas a, de pronto, exponerte a otras cosas. Te llevas a tener otros sentimientos con respecto a lo que tú te quieres convertir. Muchas personas, muchas personas creemos cuando entramos a la INT, cuando entramos a For Life, que solo con la conciencia intelectual vamos a tener suficiente. Y las cosas, y el negocio crece. ¿Les ha pasado? Crece el negocio con la conciencia intelectual. Pero ¿saben qué? Si nosotros no aprendemos a manejar la conciencia emocional así como crece, va. Ayer hablaba Juan Rosado y decía crecimiento personal. Crecimiento personal para manejar tus propios sentimientos, para manejar tus creencias, para manejar tu pasado. Porque solo cuando desarrollamos esa conciencia emocional vamos a poder ayudar a otros. Y cuando hablamos de conciencia intelectual tenemos que entender que es importante tenerla. Porque a veces yo conozco personas miren, voy a contarle una anécdota. Ayer subían el ascensor del hotel y había unas personas de la INT y yo las miraba y no soltaban una sonrisa. Estaban así. Miraban tristes, su vestimenta y yo me di cuenta de que hay que hacer un cambio si realmente queremos ser empresarios. O sea, la conciencia intelectual es importante porque marca tu carácter y te da la fortaleza, la fuerza. Les voy a contar una anécdota. Iba yo para Bulgaria y cuando iba pasando había un chaval de 24 años con unas tarjetas de esas que te ofrecen City, no sé qué, del banco, no sé cuánto y yo voy con prisa y veo al chaval y digo, no, perdón. Y cuando doy dos pasos digo, Dios mío, ese chaval quizá necesite esta oportunidad y yo soy tan egoísta que no voy a compartir con él. Y digo, me doy la vuelta. Y le digo, oye, disculpa, mi nombre es Pepe y me dice, yo soy Álvaro. Y digo, Álvaro, hace unos años yo estuve también en un puesto como este, estoy desarrollando un proyecto de negocio y me gustaría compartirlo contigo. Y él me dice, claro que sí, 30 segundos antes de que pasaras tenía los ojos cerrados y pensaba, ¿cómo me gustaría vivir en París? Bueno, digo, pues el lunes yo llego de Bulgaria, tú me llamas y nos vemos. Cuando yo llego el lunes de Bulgaria, él me llama, estoy aquí en el aeropuerto, me veo con él y ¿sabes lo que tenía en la mano? Cinco currículos vitae preparados para ver qué es lo que tenía que ofrecerle. Él venía con su mente de empleado. ¿Qué utilizo yo? La conciencia intelectual. ¿Por qué? Porque yo asumo que estoy en una empresa que consiste en crear unos canales de distribución donde se muevan vagones y vagones de producto de una multinacional a la que respeto porque está en sintonía con mi filosofía de vida que se llama For Life que me da el 64% a mí y a mi gente el 64% de todo lo que se mueve ahí. Eso es mi llego. Yo tengo un socio impresionante con equipos científicos que se pelean que si los registro que si no los registro que si pararon aquí que si no pararon acá. Ellos lo hacen todo. Ellos me dicen tú encárgate solo. De poder crear ese canal de distribución basado en persona a persona transmitiendo confianza y ayudando a las personas del resto de apoyo. ¿Es tan difícil de entender? Es sencillo. A mí me están ofreciendo que yo sea más más dueño que los propios dueños. Resulta que toda la corporación se queda al 36 y nosotros los quedamos al 64. ¿Cuánto me cuesta a mí eso? O sea, la conciencia intelectual es sensata. ¿Qué hice yo? Me senté con él y le dije ¿Ah, esos currículos? Claro que sí. Yo te lo recibo. Uy, yo te lo recibo. Hay muchas personas de aquí que quiero que se vayan de México pensando ¡Hey! No había caído en la cuenta de que la IMT y For Life ambas son mi empresa. Yo cuando cojo el contrato le digo clame el contrato ¡Claro que sí! Y digo mira, lo voy a valorar se lo voy a pasar a las personas de mi empresa que tienen todo un departamento de contabilidad para que valoren ese currículo por si les sirve para trabajar con ellos pero tengo que decirte también que si tu interés es ser socio mío en la creación de canales de distribución no puedes estar conmigo si estás como empleado. Y él dijo ¡Uy! Eso es una interesante! Y yo ¿Entrego los currículos o te cuento lo que hago y nos hacemos socios? Es cierto que tenemos que tener conciencia intelectual pero no hay ni un solo empresario que haya tenido resultados tan solo con conciencia intelectual porque no saben las de cientos de miles de académicos que salen de la carrera de económica y empresariales que no son más que empleados de otros. Existen tres estados de conciencia todos pasamos por esos estados de conciencia cuando empezamos y vamos a evaluar hoy qué tipo de tres distribuidores existen hay tres tipos de tres distribuidores de tres estados distintos de conciencia eso para qué nos va a servir hoy vamos a salir después de esta información a crear una conciencia empresarial y sabiendo lo que hay dentro de nuestra organización o sabiendo cómo nos encontramos nosotros podemos realmente ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a las personas que están dentro de nuestro negocio el primer estado es el estado de conciencia bajo es cuando el líder está asustado cuando acaba de entrar cuando es frágil cuando tiene miedo cuando no sabe dar un plan cuando no entiende que está creando una empresa cuando no sabe hacer un seguimiento no sabe hacer una planificación empresarial él quiere depende de nosotros en eso el sistema dice que esos tres primeros meses es cuando nosotros estamos con ellos ese primer estado de conciencia bajo pero existen dos estados de conciencia más sí señora yo lo que pienso es que en el momento que estamos a nivel de empresa ese nivel bajo de conciencia hay que superarlo en un mes en un mes rápido dalo muévelo por aquí con nosotros tenemos un empresario que se firmó la semana pasada y antes de que se rajara ya tenía el billete para venir aquí no se pudo rajar ya estaba aquí una vez de aquí va a haber en un solo día más de lo que yo puedo tardar meses por eso es un estado pasarlo rápido para llegar al estado medio de conciencia ¿y cuál es el estado medio de conciencia? es el estado donde tú ya entiendes el sistema tú ya sabes dar planes tú ya sabes hacer seguimientos tú ya sabes que alguien te dijo que no que se rieron de ti cuidado no hay ni un solo empresario en el mundo que no se haya reído de él el que se crea que se va a hacer millonario con palmaditas a la espalda está jodido entonces en el estado medio de conciencia es cuando tú ya has superado eso tírate da igual si me dijo que no me dijo que sí este me dijo que se iba a comer el mundo luego no se comía nada tú ya todo eso lo tienes superado tú ya estás en otro punto tú defiendes a tu gente porque tú ya has creado unos lazos de amistad tú eres un diamante y quieres a esa persona porque conoces su historia conoces su historia conoces su familia sabes su proceso y se crean unas relaciones muy bonitas tú defiendes a tu presidencial a tu internacional tú defiendes a todo el mundo porque tú sientes que eres parte de un grupo que no es un equipo es importante el estado medio sí pero donde todavía es que yo soy de Madrid que yo soy de no sé dónde que yo soy de no sé cuánto porque mi equipo que no lo toque a nadie a mi diamante presidencial que no lo toque a nadie es importante pero no es el estado que te va a llevar a la libertad no es el estado todavía que te va a llevar a llevar esto al millón de a los dos millones y a los tres millones y aquí tenemos que pasar porque todos los que estamos aquí estamos en el estado medio tenemos que pasar un estado avanzado de conciencia por favor gracias el estado avanzado de conciencia es el ideal que todos queremos dentro del negocio es cuando nosotros ya sentimos que pertenecemos al equipo y vemos la gran visión sabemos transmitir la visión y cuando digo pertenecemos al equipo es que lo sentimos dentro de nosotros es que nuestras células palpitan equipo es que no defendemos yo me pongo a feliz si hay gente en Japón es mi equipo no es para mí no es España es el equipo a nivel internacional el proceso nos ha enseñado nos ha modelado dentro del sistema sabemos hacer y llevar a la gente a los resultados podemos conseguir nosotros ayudar realmente a las personas el proceso nos ha llevado a poder manejar conflictos de la organización porque ya sabemos ya se ha ido gente del negocio ha habido deslealtad probablemente ya hemos pasado por diferentes circunstancias que nos permiten a nosotros ver las cosas de una manera diferente ya estamos trabajando ya estamos enfocados en la estructura organizacional nosotros ya sabemos cómo hacer el negocio y entendemos que somos nosotros que no es una sola persona ese es el estado ideal es cuando tú sientes pides y palpitas lo que es la International Network es team lo que es el equipo y lo que es el sistema educativo pero un empresario Pepe ¿nace o se hace? un empresario siempre y recuerden esto siempre se hace siempre tú cuando naces no tienes ay nací empresario eso no existe lo que pasa que a veces el proceso de convertirse en empresario es muy duro yo les cuento que mi madre viene de una familia donde eran 16 hermanos cuatro de ellos murieron de hambre la más pequeña cuando amamantaba a mi abuela se le retorcía el cuello porque se estaba viendo el tétano el tuétano de los huesos mi madre se hizo empresaria mi madre montó un imperio pero mi madre montó un imperio porque ese recuerdo del hombre era tan fuerte que se comía lo que hacía falta ella no sabía leer pero aprendió a firmar yo pocos empresarios conozco con cultura la mayoría no tiene cultura o sea no tiene que ver todo lo que vive con tu pasión y a veces son procesos duros y ves a algunos empresarios que son tiburones que no tienen sentimientos pero cuando ves un niñez fueron niños de la guerra o fueron tantas dramas siempre detrás de un empresario hay algo siempre por eso en la historia de la humanidad ha habido gente muy pudiente y gente muy mal muy pobre yo recuerdo tú vas a los egipcios estaban los faraones estaban los esclavos o los zares y estaba el pueblo siempre ha sido así pero ¿saben lo que a mí más admiro de la ley en el tiempo? ¿saben lo que me hace levantarme por la mañana con alegría en la cara? ¿saben lo que me hace? ¿ustedes no saben la emoción que yo siento con cualquiera? se lo juro me dan la vida antes había un señor de Marruecos y yo tenía un abrazo y él no lo sabe pero yo tenía ganas de ir a buscarlo y darle un abrazo porque está mal de Macubo y está aquí eso es algo que te hace levantar con ganas de darlo todo y saben lo que es saben lo que es lo que a mí me mueve que nosotros la INT estamos haciendo algo que la humanidad nunca ha hecho estamos diciéndole a ese que no ha pasado ese proceso tan duro para convertirse en empresario y decirle no necesitas pasar ese proceso porque nosotros te vamos a llevar de la mano paso a paso a paso a paso para que tú puedas ayudar a otras personas que no son capaces de mirarte los ojos porque su falta de autoestima está así para levantar la mirada y diga Dios mío yo puedo yo voy a ser un empresario y conmigo voy a llevar un liste de cientos de miles de familias que tengan un pobre rico y no tienen eso lo estamos haciendo la INT y yo no creo que en la historia haya nadie que esté haciendo una escuela de formación empresarial como la INT pero ¿y qué es mentalidad empresarial? ¿qué es el concepto? vamos a definirlo concepto mentalidad empresarial mentalidad empresarial es un conjunto de facultades que nosotros desarrollamos para ir en pos de una visión eso es mentalidad empresarial ¿y qué tenemos que hacer nosotros para crear una mentalidad empresarial? es sencillo pero a la vez es sencillo y a la vez es difícil cambiar tu forma de pensar tenemos que cambiar la forma de pensar ¿cómo sentimos nosotros? ¿qué pensamos cada día? ¿cómo nos vemos? ¿cómo desarrollamos nosotros realmente nuestro día a día a día? tenemos que empezar a crear a internalizar el sistema educativo esa es la ventaja que nosotros tenemos que para cambiar la forma de pensar de un empresario de redes de mercadeo de un empresario de la Internacional Network Steam ya tenemos el sistema educativo para que nosotros empecemos día a día y a través y a través de la práctica a través de modelaje a través de hacerlo cada día tú empiezas a sentir a vivir y a hacer lo que la Internacional Network Steam y nuestro sistema educativo nos permite nos enseña cómo nos educa y cómo nos lleva a cambiar ese concepto yo recuerdo perfectamente cuando nosotros empezamos el negocio nos llamábamos empresarios pero porque desconocíamos muchos conceptos después llegué a la conclusión de que no era empresaria era autoempleada y mal paga era la realidad cuando yo empecé a ver que un empresario es una persona que tiene un sistema que trabaja para él cuando uno ve el poder de la duplicación cuando tú te das cuenta lo que nos están entregando en las manos cuando nos entregan a nosotros ese sistema educativo un empresario nos convierten en visionarios nos convierten en apasionados nos dan ilusión nos dan vida para que nosotros realmente podamos ser felices y podamos generar un impacto en la vida de cada ser humano que se acerca a nuestra vida empezando por nuestra familia empezando por nosotros mismos cambiar nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de sentir y cambiar nuestra forma de hablar entonces si un empresario es todo eso ¿cómo nosotros podemos aprender a ser empresarios? ¿qué es lo que yo pude valorar en este proyecto? que había un sistema muy sencillo que permitía que cualquier persona lo pudiera llevar a cabo había un sistema de transformación que llevaba a una persona en un mes a llegar a un resultado en tres meses a llegar a un estado avanzado de conciencia para poder impactar a otra persona de una forma sencilla un sistema y yo recuerdo una historia de Henry Ford Henry Ford fabrica los coches y las cadenas y los sistemas de fabricación en serie ¿correcto? sí y él decía algo muy interesante él decía todo empresario todo empresario en el mundo tendrá que combatir contra uno de estos dos retos un reto o el otro el primer reto es o compites contra la competencia o sea o tienes el reto de la competencia o tienes el reto de la incredulidad o luchas contra el escepticismo o luchas contra la competencia no hay más ¿es correcto? sí y a mí me dice la INTE ¿qué prefieres? luchar contra la competencia o contra el escepticismo o contra el escepticismo porque el escepticismo va a mi favor